¡Bendiciones, comunidad de Anancara! Bueno, hoy vamos a hacer un trabajo muy especial y muy importante. Son esos momentos o esas situaciones en las que realmente no sabes qué hacer ante una discusión, ante una enfermedad, ante una dificultad, cuando te falta dinero, cuando sientes que toda tu vida es un caos, es un momento, quizás un día, quizás varios días, quizás en este momento es lo que estás sintiendo. Lo que te voy a recomendar es que hables con personas allegadas, no hables con tu familia en general. Cuando te está pasando algo, tu familia también se ve afectada. Entonces lo que te sugiero es que hables con tus amigos, con tus amigas, con tus conocidos, con tu profesor, con tu maestro o maestra, con quien sea, con el vecino, que hables de lo que te está pasando, que lo cuentes a una o dos personas, no más, porque si no es como que estás constantemente en eso. Pide ayuda. Puedes pedir oración, puedes pedir Reiki. Y vamos a hacer ahora mismo una poderosa invocación a los siete arcángeles para que primero tú te sientas en paz y luego recibas a cada uno de los arcángeles. Esta invocación, realízala cuantas veces lo requieras. Hazlo con mucha fe y certeza. Respira en profundidad. En el nombre de Dios, Diosa, Padre, Madre, Celestial y del Universo, invoco a la presencia de los siete arcángeles, de los siete rayos metafísicos, también a los maestros ascendidos. Respira y siente. Arcángel Miguel, ven, 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 ven. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Envuélveme con el rayo azul. Arcángel Jofiel, ven, ven, ven. Ven, ayúdame, ayúdame, envuélveme con el rayo dorado. Arcángel Samuel, ven, 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 ven. Ayúdame, 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 ayúdame con el rayo rosa. Arcángel Gabriel, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ayúdame, ayúdame, ayúdame con el rayo blanco. Arcángel Rafael, ven, ven, ven. Ven, 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 ayúdame, ayúdame con el rayo oro rubí. Arcángel Zadkiel, ven, 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 ven. Ayúdame, ayúdame, ayúdame con el rayo violeta. Respira. Invocó al amado maestro Sirio del rayo azul. Invoco al amado maestro Kutjumi, del rayo dorado Invoco a la amada maestra Lady Rowena, del rayo rosa Invoco al amado maestro Serapis Bey, del rayo blanco Invoco al amado maestro Hilarion, del rayo verde Invoco a la amada maestra Lady Nada, del rayo oro rubí Invoco a la amada maestra Lady Mercedes, del rayo violeta Respira Que las virtudes del rayo azul se accionen en mí Yo soy voluntad, yo soy fe Yo soy poder Que las virtudes del rayo dorado se accionen en mí Yo soy sabiduría Yo soy inteligencia Yo soy luz Que las virtudes del rayo rosa se accionen en mí Yo soy amor Yo soy misericordia Yo soy confort Que las virtudes del rayo blanco se accionen en mí Yo soy purificación Yo soy ascensión Yo soy resurrección Que las virtudes del rayo verde se accionen en mí Yo soy salud Yo soy perfección Yo soy visión Que las virtudes del rayo oro rubí se accionen en mí Yo soy paz Yo soy provisión Yo soy provisión Yo soy abundancia Que las virtudes del rayo violeta se accionen en mí Yo soy transmutación Yo soy liberación Yo soy perdón Y ahora te dejo un espacio Para que tú manifiestes lo que te está sucediendo Para ti puede ser muy importante No importa si es grave o menos grave Habla ahora Habla Están presentes en nosotros Han bajado para ayudarnos Apelo A vuestra asistencia Amados arcángeles Mi nombre es Decir tu nombre completo Y hoy Quiero que estés a mi lado Arcángel Miguel Arcángel Jofiel Arcángel Samuel Arcángel Gabriel Arcángel Rafael Arcángel Uriel Arcángel Zadkiel Y reconozco Ante ustedes Que en mí Hay solo una voluntad Y es la voluntad de Dios En mí Hay un solo poder Es el poder de Dios En mí Hay una sola manifestación Y es la del amor Y es de Dios Aquí En mí Se presenta la paz Es la paz de Dios Dios Es en mí Doy gracias A la asistencia De los arcángeles Y de los maestros Ascendidos Amado Sirio Amado Kuthumi Amada Lady Rubina Amado Serapisbey Amado Hilarion Amada Lady Nada Amada Lady Mercedes Tengo la certeza En mi alma En mi corazón Porque confío En ustedes Y sé que ahora Ya están Accionando Todas las virtudes En mí Así es Así es Ya Hecho está Amado Amada And Amada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.